En esta Navidad deseo que mi familia esté reunida, celebrando con mucho amor y felicidad. En esta Navidad no me importan los regalos, solo pido que todos tengamos mucha paz y estemos unidos en los buenos y malos momentos. Que el mejor regalo para estas fiestas sea un abrazo, una sonrisa y mucha alegría en nuestros corazones. Algo pasó, algo cambió, ¿cómo será esta Navidad? Sin importar lo que vendrá, vamos a hacer la mejor Navidad. Y aunque este año no sea igual, está en nuestras manos hacer lo especial. Que sea diferente será lo mejor en esta nueva Navidad. Ay, solo algo que deseo para esta Navidad. No me importan los regalos, si a mi lado tú estás. Yo te quiero para mí, y estar siempre junto a ti. Mi deseo eres tú, todo lo que quiero, eres tú. Solo hay algo que deseo para esta Navidad. No me importan los regalos, si a mi lado tú estás. No hace falta una lista, Santa Claus me la trará. Es sabrá donde encontrarme, y esta noche a celebrar. Yo te quiero para mí, y estar siempre junto a ti. Mi deseo eres tú, todo lo que quiero eres tú. Y estar siempre conmigo, y estar siempre conmigo. Y estar siempre conmigo, y estar siempre conmigo. Gracias. ¡Gracias!